El talento Tuso busca nuevos integrantes para sus distintas categorías y tú puedes ser parte de él. Del 9 al 13 de septiembre se llevarán a cabo visorías femeniles y varoniles en el estado de Jalisco, teniendo cinco sedes, Laquepaque, Tequila, Ocotlán, Ciudad Guzmán y San Juan de los Lagos. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Luis Montiel y nada, por invitarlos a las visorías en Jalisco del 9 al 13 de septiembre. Mucho éxito. Hola, amigas de Jalisco. Quiero invitarlas a que participen en las visorías que se van a realizar del 9 al 13 de septiembre en Jalisco. Los esperamos ahí. Hola, soy Ángel Ulogio. Solamente los quiero invitar a las visorías en Jalisco del 9 al 13 de septiembre. Mucho éxito. En la rama femenil se busca talento categoría 2006 a 2011, mientras que en la varonil, de la 2005 a los nacidos en 2015. Gustavo Becerril, visor del Club ACHUCA, habló de lo que buscarán en estos días. Tenemos la visoría estatal de Jalisco. Vamos a estar en cinco diferentes sedes. Vamos a estar seleccionando lo mejor que creamos en ese momento para adecuarse a las necesidades que nos pide el club. Los vamos a citar a una fecha última, que va a ser el viernes. Todos vamos a concentrar ahí. Lo mejor de Jalisco va a estar ahí. Y ahí vamos a competir lo mejor de Jalisco para traerlo acá en el club. Siempre les digo, tenso mayor esfuerzo físico, técnico y táctico, que seguramente les va a ir bien. Que sean mentalmente muy fuertes, porque la competencia acá se encuentra en la mejor del país. Y muchas veces, o mayor parte de las veces, sobresale directamente el marco. Para más información sobre requisitos, canchas, coordinadores y visores responsables, visita www.tusos.com.mx o en las páginas oficiales del Club ACHUCA. ¡Gracias!